Música Así pasó una nueva edición de la Toda Láctea, aquí en San Francisco, con una participación activa de la cooperativa Guillermo Lema. Música Tuvimos importantes capacitaciones de las manos de referentes en innovación, datos y tecnología. Música Música Por último, la Lehmann, única consignataria de la muestra, realizó dos importantes remates. Música Celebramos este tipo de evento porque es una manera que tiene la cooperativa Guillermo Lema de poder mostrar ante toda la sociedad la trascendencia de la lechería. Poder encontrarnos en estos espacios, en jornadas de capacitación, ofrecer la mejor genética que hay a nivel nacional, en el tipo de remate que hemos tenido oportunidad de realizar en el marco de la Toda Láctea, es la enorme oportunidad que tiene la cooperativa y sus asociados de mostrar lo mejor, mostrar la mejor cara del agro, mostrar lo mejor de la lechería de la región y al mismo tiempo lo mejor de la lechería de la Argentina. Y que mostrándoselo al agro y a través del agro sea una oportunidad también de llegar a toda la comunidad. Este tipo de exposiciones y este tipo de eventos es para la Lehmann también una oportunidad de mostrar la trascendencia del trabajo, de los años de trabajo en genética, de los años de trabajo en preparación, de los años de trabajo de capacitación y de profesionalismo, pensando que ahí también hay toda una oportunidad para que la Argentina continúe mejorando de la mano del trabajo. De esta manera cerramos una exitosa participación en la Toda Láctea 2024 en San Francisco.